La gente de Ecatepec recuerda lo difícil que era transitar por sus calles, aunque ahora definitivamente las vialidades han mejorado. Era de pura terracería, estaba muy fea, últimamente había de los aguacerazos que caían, había muchas zanjas, estaba muy deteriorado el pavimento. Nosotros que circulamos aquí, que trabajamos como taxistas, nos queda bien el pavimento. Bien, porque así podemos estandar en bicicletas con los niños y pasearlos un ratito, aunque sea, aunque también haya transporte, sí podemos. En esta ocasión fueron 1.562 familias de las colonias Ampliación Tulpetlac y Texalpa quienes fueron beneficiados con la pavimentación de 1.135 metros lineales de asfalto, en tres de sus vialidades, Avenida México, Río Pánuco y Plan de Ayala, además de trabajos complementarios como drenaje, banquetas y pinta de guarniciones. Afortunadamente con apoyo del gobierno federal y estatal hemos podido dejar en muy buenas condiciones estas vialidades que intercomunica toda esta parte de la Sierra de Guadalupe. Sí nos sirve mucho porque luego cuando van a dar la vuelta por las carreteras, pues nos encharcábamos antes bastante y ahora parece que sigan ya en buenos avances que ha dado Pablo Bedoya. Mejor imagen urbana y menor tiempo de traslado son algunos beneficios que trae consigo este tipo de acciones promovidas por el gobierno local en diversas partes del municipio, que poco a poco contribuyen a la transformación de todo Ecatepec. Estimado contribuyente, aprovecha los descuentos de enero, febrero y marzo de hasta el 50% del descuento en el pago del impuesto predial 2014. Realiza tu pago en establecimientos mercantiles autorizados, así como en sucursales bancarias. Pagará tiempo tus impuestos, te permite participar en la rifa de 5 Ford Icon Modelo 2013, así como brindarte mejores servicios. Ecatepec. Trabajamos unidos en grande.